Esta semana en Camino Real, el cementerio de la avenida Independencia, arte e historia en el cementerio de la ciudad, es el tema central de páginas de nuestra historia. La canción de Salomón, la novela de la escritora estadounidense ganadora del premio Nobel de Literatura Toni Morrison, es comentada en páginas revueltas. Rafael Campos Navarro, la historia del primer actor dominicano en destacarse en Hollywood en un reportaje especial, Camino Real, con Rubén Jiménez Bichara, este y todos los domingos a las 8 de la noche por Digital 15.